Vamos a empezar una sucesión, primer término M1 Vamos a suponer que es 18, en principio podría ser cualquier número, mientras sea positivo no hay ningún problema Y antes de pasar al siguiente número de la sucesión lo vamos a escribir con su base 2 hereditaria Esto es que 18 se escriba como la suma de AI por 2I Esto en general nosotros tomamos 18 pero para cualquier M1 que tomemos se puede hacer lo mismo En el caso de 18 va a ser igual a 2 a la cuarta más 2 a la 1 Y ahora vamos a hacer un segundo paso Escribir ahora las potencias también Ponemos 4, 2 a la 2 Más 2, 2 a la 0 Así entonces lo escribimos en base 2 hereditario ¿Cómo obtenemos M2? Bueno, lo que hacemos es cambiar los dos por 3 y restarle 1 Va a ser 3, 3, 3 Más 3, 3, 0 Y le restamos 1 O sea, lo único que hicimos es cambiar 2 por 3 y restar 1 Una observación es que este número que nos está dando es enorme No es como este de 18 Esto es 7.63 por 10 a la 12 Esto por supuesto es una aproximación De cualquier forma todavía no está escrito en la base hereditaria 3 porque queda un menos 1 Es decir, esto es 3, 3, 3 Más 3, 3, 0 Menos 3 a la 0 Pero tenemos que esto es 3 a la 3 a la 3 Esto va a ser 3 a la 1 3 menos 1 que es 2 ¿Cómo escribimos 2? 2 por 3 a la 0 Listo, ahora sí tenemos el número escrito de esta forma pero en vez de con un 2 con un 3 Y con los exponentes también escritos en base 3 Y podemos tomar quien es M3 Cambiamos 3 por 4 4, 4, 4 Más 2 por 4 a la 0 Menos 1 Otra vez esto aproximadamente va a ser 1.34 por 10 a la 154 Número gigante Y otra vez este menos 1 no nos sirve para anotación Así que esto lo escribimos como 4 a la 4 a la 4 Más 4 a la 0 Porque acá tenemos 2 menos 1, 1 Y ahora sí podríamos hacer el M4 que va a ser 5 a la 5 a la 5 Más 5 más 5 a la 0 Menos 1 Esto es 1 menos 1 es 5 a la 5 a la 5 Y esto va a ser aproximadamente 1.91 por 10 a la 2184 Y así se sigue y cada vez más grande Ahora, ¿para qué introducimos esta sucesión? Para el siguiente teorema que demostró Ruben Goodstein Dice lo siguiente Existe Un K Tal que M K Es igual a 0 A ver ¿Qué nos está diciendo? Nosotros estábamos alardeando de Cómo esto crecía Cada vez se hacía más grande Y parecía que esto se iba a infinito Sin embargo El teorema dice que eventualmente Se va a hacer 0 Y Chau Se terminó La demostración de este teorema es complicada Y usa La teoría de números ordinales Y es un claro ejemplo De Que uno no se puede dejar llevar Por los primeros términos de una sucesión No nos dice nada de su límite Este teorema es de 1944 Pero no es lo único sorprendente de este teorema Sino que En 1982 Lori Kirby Y Jeff Paris Demostraron El siguiente teorema El teorema de Goodstein No es Demostrable Usando Los axiomas De La aritmética de Peano Esto Es Un teorema De los que Describía El Teorema de Incompletitud de Gödel Un teorema Que No es Demostrable Frente A Un sistema Axiomático Que Sea Suficientemente Parecido Por decirlo de alguna forma A los axiomas de Peano De la aritmética de Peano Por supuesto que El teorema de Goodstein Está demostrado en sistemas Mucho Más fuertes Y por eso Tiene una demostración Pero En sistemas más débiles Tenemos Lo que nos decía Gödel Un teorema Que no es demostrable Usando Los axiomas de la aritmética de Peano Esto es entonces Un ejemplo Explicito De esto De esto ¡Gracias!